Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami, yo te lo advertí Deja que fluya la temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas A ti no hay quien te sustituya, sí Cuando sale el sol, ya te quiero ver No comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Hoy quiero darte cuando sale el sol Hoy solo yo quiero contigo, ya te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Quisieron completa, tiene top, top, top Quiero los papeles de ese top, top, top Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Mellie, el novio tuyo son Casio Me ves tan buena sin tener que ir al Ignacio Yo me caso, que me toque una vez más Qué calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Qué calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor 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 Si te hago el amor